Música Miembros del pueblo Inga, Gilma Esneda Hurtado y Luciano Tumbahoy, hablan con orgullo de su finca ancestral, predio considerado modelo entre los ganaderos de Mocoa Putumayo, debido al aprovechamiento racional de los recursos naturales. El secreto, según ellos, está en no excederse en la explotación ganadera y contar con producciones alternativas que permitan la seguridad alimentaria y el flujo constante de caja. Sí se puede porque si uno sabe trabajarlo, puede uno subsistir en el campo. La gente a veces enseña todo a comprar. Teniendo tierra donde sembrar, hay que sembrarlo. Lo único que compramos nosotros aquí es la sal, el arroz, porque a veces uno se antoja de comer arroz, y la panela, porque no tenemos... Hay unas matas de caña por ahí, pero no tenemos trapiche con qué moler o con qué sacar la miel. Eso es lo que no hay y eso es lo malo que compramos. La finca ancestral está conformada por 30 hectáreas de tierra, de las cuales 20 se dedican exclusivamente a la ganadería. Las restantes 10 se dedican a cultivos de plantas medicinales de pan coger y a especies menores. En los potreros hay algunas zonas de reserva de bosque nativo y en las praderas se tienen arreglos en segundo piso con árboles como guarangos y canaletes. En el primer piso forrajes nativos y se han sembrado algunas braquiarias. Y ahora pues uno le pone cuidado que hay árboles o hay plantas que el ganado consume, entonces esos árboles hay que mantenerlos. Se puede conservar árboles, se puede proteger el agua con espacios pequeños, hay que manejarlo bien, en especial pues manejar las cuencas de agua, que esa es la parte espiritual, reforestando en los nacimientos de agua. Es el matarratón que ese sirve para el humano y sirve para el ganado. La ortiga consume el ganado y se le puede dar al humano. Los bovinos no reciben ningún suplemento, lo único que consumen diariamente son los forrajes, agua y sal mineral. Las praderas son fertilizadas y administradas ocasionalmente. Son desechos de la cocina, de las gallinas, eso se le echa a las matas para que produzcan. Están rotando de cinco días, rotación de cinco días. En 25 cabezas es ganado de ceba para carne, ganado criollo, cruzado, concebú, pardo. En nueve meses son 23 arrobas. Tanto Gilman como Luciano aseguran manejar el ganado como lo hacían sus ancestros. Lo único que ha cambiado, según ellos, es la conciencia sobre el uso de los recursos naturales. Hace algunas décadas, por ejemplo, los bovinos tomaban el agua directamente de los nacimientos y riachuelos. Hoy cuentan con un bebedero especial y años atrás no se daba tanta importancia la presencia de árboles en el potrero. Ahora, en su idea de conservar los recursos naturales, saben que al manejar un número prudente de bovinos para no sobrepastorear el predio, es necesario ayudarse con otras producciones. Estos son unos ingresos también y un apoyo como digamos para la alimentación sana también, para tener una alimentación sana. Semanalmente yo entrego 12 panales, 15 panales de huevos semanal. Pollos, pues cuando hay pollos, eso sí es el pollo blanco, cada 45 días uno entrega 30, 40, depende lo que uno coloque. Se saca pollo de 5 libras, 5 libras y media, 6 libras se saca. Sacamos pescado cada 6 meses de libra. El objetivo también es recurrir lo menos posible a insumos externos para la alimentación de los animales y la fertilización de praderas y cultivos. Todos los días a los pescados les echa concentrado, les echa hoja de bore y así mismo a las gallinas. Las gallinas, a los pollos, uno les echa concentrado, maíz, maíz molido y hoja, se les pone hoja de bore también. El mismo abono, del mismo estiércol, de la serrín, de todo lo que se le echa, eso sirve. De las gallinas y del establo. Del establo también allá, ese que donde se encierra el ganado, eso también sirve para abono. Los fertilizantes acá no se utiliza, los únicos fertilizantes que echamos aquí para abonar a los cultivos son los abonos de gallinaza, de pollinaza, eso es lo que utilizamos acá. La finca está ubicada en la vereda Medio Afán de Mocoa, Putumayo y la mayoría de sus productos, incluyendo el plátano, cultivo más común en todo el departamento, son vendidos en los mercados campesinos realizados todos los primeros domingos de cada mes y organizados por el Comité de Ganaderos. ¡Gracias!